Bienvenidos a todos, mi nombre es Rocío Córdoba, soy periodista de deportes de 2021. Hoy tengo el honor de presentar a Micala Rocina. Ella tiene 22 años, no me equivoco. Nacional, internacional, de todo un poco. ¿Cómo estás? Hola Robo, ¿cómo estás? Bien, después de todo trajín, ahora sí. Después de todo, acá estamos. Exacto. Bueno, ¿me querés comentar un poco cómo iban las competencias? ¿Hace cuánto que iniciaste en el patinaje? Bueno, yo arranqué a los 6 años. Competí hasta los 18, hasta mi máximo nivel personal. Y bueno, después de los 18, por muchas lesiones y demás, me dediqué a otra disciplina. Yo me dedicaba a libre y a escuela. Y ahora estoy en la parte que es show, con tres compañeras más, a veces un cuarteto. Y bueno, cuando comencé, como todos, como un hobby, después, con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en algo más, en mi vida, básicamente. Al comienzo, los primeros años de competencia, realmente no sabía qué es lo que iba a hacer. O sea, me depositaban en la pista y yo sabía que tenía que hacer eso, pero nunca creo que escuché un puntaje. Yo no sabía cómo, o sea, nada. Me acuerdo que una vez vino una de mis entrenadoras y me dijo, tenés que patinar, tenés que patinar rápido. Y yo tomé ese patinar rápido, como hacer todo rápido. Hice absolutamente todo rápido y salí de la pista y me dijo, tú tenías que hacer saltos rápido. Y yo tomaba todo para cualquier otro lado. Y después, bueno, no, fui creciendo, la cabeza va cambiando, empezó a predecer un montón de de cosas extras como la emoción, la ansiedad, ir avanzando de categoría, pasar de hacer figuras simples a hacer dobles, triples, combinaciones de saltos, competir con 40 personas, viajar mucho y demás. Así que, bueno, ese es un poco del inicio. Claro, y vos te iniciaste a los 6 años y desde ahí no parás. Desde ahí no parés jamás hasta, bueno, hasta los 18 que hice como ese stop ahí de un par de meses, un año se podría decir y volví. Exacto, sí. Yo, bueno, doy clases al mismo tiempo, desde los 15 que doy clases, entonces como que nunca me alejé, sin embargo, como que podía seguir dando clases y además podía seguir yendo a los torneos, patinando en los shows y demás, pero sí, una lesión muy grande que a la larga no iba a tener buenos resultados, así que bueno. ¿Y cuánto tiempo duró la lesión entre la recuperación y demás? Y la lesión en realidad es algo crónico que yo ya tengo porque es óseo, digamos, así que convivo hasta el día de hoy con eso, pero al no estar esforzándome digamos de la manera en la que lo hacía porque entrenaba cuatro horas por día solo patín, después preparación física otras dos horas que era un montón y casi todos los días de la semana pasé a entrenar una hora y media, dos días a la semana y también fisio, natación y demás, así que era un montón. Claro, y vos cuando ingresaste a los seis años, ¿cómo fue tu primer acercamiento hacia el patín? O sea, ¿quién te llevó? ¿Cómo fue que empezó? Mi mamá patinó toda su vida en el mismo club en el que yo ahora doy clases y en el que patiné también la mayor parte de mis años de la carrera de patín y había probado un montón de cosas, había probado de natación, había probado de todo y había unos patines en mi casa que tenían literalmente las cuatro ruedas y una zapatilla enganchada a las cuatro ruedas así que un día en el garage de mi casa me los puse y empecé ahí a jugar me acuerdo que me caía y le decía a mi papá no, no, así termina esto le decía porque no me quería decir que me había caído y bueno me llevaron acá al club que estaba a dos cuadras de mi casa y desde ese día arranqué y siempre vi a las chicas más grandes por decirlo de alguna manera y quería hacer eso quería toda costa hacer las coreos hacer todo y bueno repito no sé porque realmente no me acuerdo porque lo disfruté tanto que no tengo como un recuerdo así muy patente de en qué momento se dio todo de decir bueno vamos a competir simplemente me armaron la coreo y iba y patinaba en mi primer tabarneo me acuerdo que yo no tenía idea de qué había hecho y venían a felicitarme porque era mi primer torneo en federación y había quedado primera yo no tenía idea de qué había pasado digamos así que así así como así y vos sentís digamos es tu pasión es algo a lo que querés seguir es algo que como cuando era chiquita nada me gustaba y eso fue lo único al día de hoy también o sea yo dejé de patinar e intenté empezar pilates lo que sea y todo lo dejo todo lo termino dejando pero por ejemplo esto del cuarteto no o sea para nada si bien no es lo que yo hice toda mi vida estoy arriba de los patines así que con eso soy feliz ya directamente claro y vos me comentabas esto de lo del cuarteto y más o menos como para explicar la gente lo que pasó a mí ¿cómo ¿cómo se manejan las disciplinas en el patín? bueno en el patín tenemos varias disciplinas Escuela que es para todas las patinadoras la más aburrida pero a mí me encanta de hecho el último torneo a nivel internacional que hice fue en Escuela formando parte del seleccionado de Argentina después tenemos Libre que es la que ve todo el mundo que es la más parecida el hielo que se hacen saltos trompos y es la que a todos les encanta después está en pareja se patina en pareja y todo lo que sería show precisión que entra todo lo mismo del cuarteto que es básicamente bailar arriba de los patines claro y vos ahora estás con el cuarteto exactamente yo ahora estoy con el cuarteto pero pasaste por todo sí hice escuela y libre toda mi vida o sea desde los 6 años hasta los 18 que dejé siempre me mantuve en esas dos disciplinas por lo general hay muchos patinadores que llegan los 15 16 años y dicen bueno no yo me quedo con esta sola disciplina toda toda mi vida hice ambas y me encantan las dos y hablando un poco de que vos bueno ahora dictás clases y ¿cómo manejas el ¿cómo se manejó el tema de la pandemia? bueno fue bastante complicado porque si bien pudimos entrenar de manera virtual por decirlo era un poco desmotivante el hecho de no poder subirte arriba de los patines o subirte arriba de los patines y te harán que quedarte en un lugar de 2x2 y hacer todo en el lugar poner algo en el piso para que el patín no se mueva y hacer un salto en el lugar trompos súper complicado de hacer entonces al principio fue bastante complicado y como que había que buscarle la vuelta para motivar a las chicas a que quieran seguir porque todos teníamos la esperanza de que todo se solucionara en poco tiempo y bueno lo fuimos sobrellevando de esa manera por suerte el municipio de acá de Pilar súper comprometido siempre con el deporte nos habilitó súper rápido las prácticas y comenzamos a entrenar automáticamente en la pista y fue increíble porque volvieron todas súper motivadas con más ganas de salir digamos así que costó un montón un montón pero tuvo su lado bueno igual ¿y se redujeron a las a las alumnas y o cómo manejaban? Sí nosotros cuando volvimos volvimos solamente con el grupo de competencia que eran ocho patinadoras entonces ¿en general cuántas son? En la escuelita en general tengo 70 en ese momento sí en ese momento habían solamente ocho federadas ahora ya tenemos once pero bueno en ese momento solamente pudo venir ese grupo que era el que competía a los tres meses por decirlo de alguna manera pero bueno por lo menos con ellas se pudo los que estaban los próximos a una competencia y ahora tenemos competencia que llevar y ahora justamente mañana vamos a viajar a Rollito a un a un torneo y bueno y ahora se empiezan a juntar todas las fechas porque con esto de que también este año estuvo todo cerrado al comienzo y además como que se empezó a trasladar todo nosotros por lo general competimos a partir de mayo abril y ahora empezaron en las competencias hace 20 días claro empezó con todo encima exacto todos los fines de semana tenemos un punto de horneo así que estamos aprovechando hasta los últimos minutos de entrenamiento que tenemos para llegar de la mejor manera ¿y cómo nos sentís a esto de preparar a tus alumnas para una competencia? yo creo que esto jamás se los dije a mis alumnas pero trato de entrenarlas y de que sientan lo mismo que yo sentí el querer entrenar a muerte y mientras más horas mejor y aprovechar todo el tiempo posible y ir y justamente esto que dije al comienzo de no saber que estás compitiendo directamente sino que entrar y justamente disfrutarlo porque creo que cuando no se disfruta ahí es donde empiezan a haber como decadencias que bueno como todo deporte la cabeza puede jugar favor o en contra así que bueno siempre trato de motivarlas desde ese lado para que siempre vayan lo disfruten que no sea una presión o el decir hoy tengo que ir a competir o esas cosas es un buen mensaje igual transmitir eso aparte de tu experiencia porque a tan corta edad el haber pasado por todos esos campeonatos es increíble sí sí yo desde desde muy chiquita por suerte se me dieron muchísimas oportunidades mis papás me acompañaron siempre hasta de manera no había forma y yo igualmente estaba ahí más cuando uno empieza ya a participar de torneos internacionales que te exigen cierta cantidad de cosas o tenés que ir a entrenar a Buenos Aires una vez al mes que era un gasto increíble y a los dos días tenés que salir para un torneo así que bueno más allá del compromiso de las chicas compromiso de la familia en esto cuando son chicas sobre todo porque yo la mayoría de mi carrera la hice de muy chica es fundamental el apoyo de los padres así que la verdad que sí importantísimo el estar acompañando a los hijos es súper importante más en algo que te gusta o que le gusta a uno y vos estás hablando sobre las competencias me nombraste anteriormente una competencia que quedaste cuarta puede ser de Italia sí exactamente yo bueno eso fue otra cosa que fue no planeada dentro de mi vida ese era creo que ese año que fui Italia o en el que clasifiqué en realidad era mi segundo año en la categoría A que es en donde uno empieza a participar de estos campeonatos viajé a una copa sudamericana en Paraguay ese año quedó primera en esa copa y previamente en el nacional había quedado segunda también y el mismo día que volví de Paraguay me llegó un mensaje de un amigo mío de Misiones que también patina que me dice Mica felicitaciones clasificaste Italia y yo ¿qué? le digo ¿qué es eso? sí 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 le digo ¿qué es eso? yo ni siquiera sabía que de qué manera se clasificaba yo no sabía nada sí me dice y me manda la lista oficial y estaba mi nombre ahí yo no sabía cómo había sucedido eso en esa época sí sí no en esa época de todo Córdoba viajamos solamente tres personas a esa copa que habíamos clasificado así y bueno nada y mi familia yo cuando les dije me decían mentira deja de mentir ¿qué estás diciendo? y no no o sea clasifiqué tenía 12 años todavía en ese entonces así que bueno nada eso fue en diciembre el torneo se hacía en junio y bueno en Italia está lo mejor de lo mejor de patín sobre ruedas así que era entrenar a full para llegar de la mejor manera posible me acuerdo que habían chicas que competían conmigo acá en Argentina que ya habían ido una vez y y habían quedado 20 y pico y me decían no es re complicado es re complicado que no sé qué qué sé yo y viajo había competido me tocaba competir con 32 patinadoras yo la primera vez que me subí a un avión esa vez sola sin mis papás en el medio de un seleccionado con personas que ya estaban acostumbradas a ir a esos torneos más grandes que yo era una de las más chicas yo compito me fui dos veces a ese torneo este primer año quedé séptima la primera vez que fui y bueno ya era toda una gloria para mí haber quedado entre las 10 cuando me habían dicho que era imposible llegar ese año bueno es como que uno cuando entra a ese nivel es como que se motiva el doble ¿no? estar dentro del seleccionado de Argentina y además ese año vuelvo a quedarse a una en el nacional ahí nomás a los días también viajo a otro torneo así a nivel nacional y ahí quedó tercera así que al año siguiente volví a clasificar a la misma Copa de Italia así que bueno ya conociendo un poco y teniendo un poco más de experiencia ese año quedé cuarta por muy poquito de quedar tercera en el podio porque la última patinadora de la categoría fue la que me ganó o sea hasta antes de esa yo ya iba a tercera ahí pero bueno súper feliz con ese resultado no, sí pero una locura todo o sea fue una tras otra aparte 12 años sí, sí a partir de ese momento fue donde comenzó a crecer todo avanzar el triple de rápido porque como te digo te motivó muchísimo todo esto si bien por ahí puedes frustrarte porque en ese nivel tenés entrenamientos de las que hay semanas de las que no te sale absolutamente nada y te empezás a presionar un poco porque decís no puedo fallar no hay forma de fallar pero sí todo muy 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 junto se dio inesperado porque yo no tenía idea de qué se iba a pasar y bueno y ahí empezó a surgir todo los años siguientes sí seguí clasificando por elecciones y demás cosas de la vida cuestiones económicas y demás no viajé los años siguientes y también toda mi historia de torneos internacionales son así medios que no se pueden creer cuando en el patín las únicas dos categorías de la especialidad libre y de la escuela que van a mundiales son las categorías A internacional junior y senior junior es de 18 y 19 años y senior es de 20 en adelante entonces en el 2017 me toca mi primer año de junior en el cual yo tenía un miedo increíble porque son categorías súper duras y bueno y estaba ¿me escuchás ahí? sí sí, sí, sí te sigo a escucharlo ah, bien bueno y estaba el evaluativo para el sudamericano que se inició así en Mar del Plata y bueno y me agarró una de esas semanas en las que no me salía absolutamente nada no exacto y bueno y yo le decía a mi entrenadora que no iba a ir que no iba a ir al torneo porque era mi primer torneo en esa categoría una categoría súper complicada encima un evaluativo para el sudamericano no, no, no no voy a ir y me dice bueno vos vení a entrenar no vayas pero vení a entrenar igual porque ni siquiera ir a entrenar quería y bueno voy a entrenar obviamente que me convenció de ir a competir y bueno entré a la pista y fue literalmente como cuando tenía seis años o sea entré a la pista y en la prueba de pista hice cualquier cosa un desastre un desastre hice pero al momento de competir no escuchaba ni mi puntaste entré así a las figuras salía nada al punto de que en la teoría de 26 me parece y clasificaban hasta el quinto puesto y viene un papá y me dice Mica quedaste cuarta ¿qué? le digo yo no hay forma y voy de la vuelta toda la pista y cuando llego a la otra esquina donde estaban mis papás mis papás llorando mi entrenadora agarrándose la cara porque no lo podía creer había clasificado al sudamericano y yo ni siquiera quería ir a ese torneo para clasificar ni siquiera así que también de no creer ¿y qué te dijo tu entrenadora o quién fue como alguien que no no fue a solidar o que te dejó alguna algún aprendizaje importante yo creo que mi entrenadora Lucre ella también tiene toda una vida encima de los patines tiene 11 mundiales y cuando yo empecé a entrenar con ella me acuerdo que ella no me quería entrenar al principio me decía no yo no te voy a entrenar yo no me siento capaz yo esto yo el otro y sin embargo logramos un montón de cosas juntas y ella entrenaba la pernil o sea al mismo tiempo me daba la libertad de quizás yo más chica que ella nos corregíamos mutuamente entonces como que más allá de entrenar para para un objetivo para cumplir un objetivo era como que mi hermana digamos o sea y todo el tiempo motivándome diciéndome cosas contándome historias de ella también de que ya las habías vivido antes y mil viajes juntas literalmente como mi mamá así que ella siempre es la que me motiva incluso yo volví a patinar después de que dejé a los 18 gracias a ella así que ella sí o sí ¿estás en conjunto con ella o la seguís viendo como sí actualmente sí yo con ella arranqué a los 13 años y hasta el día de hoy ella es la que nos entrena a nosotros en el cuarteto yo a veces ella falta ir a reemplazarme sí voy o yo Lucre necesito que me saques a pista a competir a tal nena sí es una relación increíble ahora increíble siempre lo fue pero ahora bueno desde otro lado claro te marcó y ahí está es increíble que sea ahora y ahora trabajas en conjunto con ella y que la sientas más que una entrenadora es que sí nosotras además de entrenar juntas vivía estábamos casi todos los días juntas porque viajábamos a Buenos Aires a Buenos Aires a entrenar a Mar del Plata y eran semanas días entonces yo al final la veía más a ella que a mis papás entonces como que se volvió sí súper incondicional ella también tuvo una etapa de su vida que una lesión también la pasó re mal y yo me acuerdo que yo soñaba con que me pasaba a mí también de lo traumada que estaba porque ella estaba pasando tan mal que yo también la terminaba pasando mal así que no no sí se convirtió en parte de familia sí 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 hasta el día en el que ella básicamente se retiró del patín yo me lloré la vida entera lo fue y lo sigue siendo digamos o sea siempre no sí y algún el mejor momento la mejor experiencia que hayas vivido Italia sí o sí Italia sí me encanta y no se me borra de la cabeza pueden haber pasado ya pasaron casi 10 años y hasta el día de hoy sigo viendo el video me sigo emocionando de la misma manera me sigo acordando exactamente todo lo que pasó en ese viaje increíble no sí y el tema es que cuando vos viajaste a Italia ¿cómo se maneja el tema de los gastos? ¿los cubrís vos? ¿lo cubre el club? ¿cómo es? bueno el patín en ese sentido es complicado porque todos los gastos corren por parte del patinador digamos o sea mi familia absolutamente todo jamás recibimos ayuda de nadie digamos o sea la ayuda que podemos haber recibido es porque se ha pedido pero no porque haya algo estipulado digamos todos los gastos corren por cuenta del patinador entonces en eso es donde muchos patinadores quizás con talento no pueden llegar porque se complica en esa parte es un deporte muy caro o sea los torneos son muy caros los patines son muy caros todo es muy caro entonces quizás algunos no tienen límite en cuanto a aptitudes físicas de cada uno sino en cuanto a lo económico claro aparte los vestuarios que usan también todo todo es increíblemente caro en lo que es el ámbito patinador sí no yo estaba chusmeando ahí tu Instagram y veía es increíble todo parte de la producción todo no ah sí es todo es todo un conjunto digamos maquillaje todo sí 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 claro no 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 es muy muy y tus planes a futuro es seguir con el deporte seguir enseñando sí yo tengo ahora como objetivo sí tener mis propias escuelas que bueno de hecho tengo la del club en la que yo comencé con todo esto por suerte hace ya varios años que yo soy la profe y la cabeza de esa escuela de patín que bueno que tengo también es muy lindo decir esto porque tengo nenas que empezaron a los tres años a patinar o sea que les enseñé yo a patinar desde cero y hoy en día siguen conmigo y ahora compiten y siguen avanzando y también ya van a campeonatos nacionales algunas han quedado primeras en campeonatos nacionales y demás así que eso me encanta mi idea es que el día de mañana ellas también puedan continuar con mi escuela o sea que ellas sean las profes de mi escuela de patinar artístico creo que ese es el sueño de todo entrenador de todas maneras y bueno y obviamente que seguir creciendo este año también comencé a dar clases al grupo de competencia de Bolívar de un club de allá así que eso también es lindo que la gente de afuera vea que sos capaz que tenés conocimientos que lográs resultados que bueno todo eso y así que yo creo que sí sería eso seguir creciendo en este ámbito porque si bien no logré ir a un mundial con lo que hice en todos esos años estoy súper contenta y creo que por eso también cuando tomé la decisión de dejar lo hice súper tranquila y súper feliz porque estaba súper contenta con lo que hice y sabía de que tenía este otro objetivo ahora en vistas de que era bueno plasmar todo lo que logré todos mis conocimientos y demás en ellas para que ellas puedan vivirlo también de la misma manera claro y vos pensás retomar nuevamente o ya no lo descartás ya no estaría en mis planes ahora en este momento retomar con esas dos disciplinas por lo menos no si me gustaría llegar a algo parecido con el cuarteto que sé que mis compañeras también piensan de la misma manera que yo en lograr algo porque sé que se puede y sé que podemos las cuatro nos llevamos muy bien todas tenemos las mismas ganas de de entrenar y de llegar a eso así que yo creo que sí vamos a a lograrlo y bueno hacer lo más que se pueda con ellas y bueno y también crecer con lo que es mis alumnas no sí sí ya me la cargo a 70 alumnas querer tener tu la ser profesora de los 22 haber pasado por tantas torneas estás hecha gracias 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 todavía falta pero bueno creo que voy por buen camino vas por el re buen camino y los campeonatos me dijiste que cuando eran los campeonatos tenemos ahora bueno este fin de semana el zonal en este se clasificaría el provincial el provincial es el 7 y 10 de octubre o sea de acá 15 días bueno un poquito casi sí sí re poquito después de eso al otro fin de o sea ni siquiera al otro fin de la otra semana el 13 de octubre tenemos el campeonato regional que ahí se clasifica el nacional de la categoría C que es la categoría más baja que hay y después de eso tengo ya el nacional de una de mis alumnas que es mi primera alumna que tengo 3 alumnas una de Pilar y dos de Oliva que clasificaron al campeonato nacional de la categoría B que es la categoría que está al medio así que bueno un gran logro este año y un gran avance de que ya hayan llegado a este nacional que es muy duro eso es a fines de octubre y después a fines de noviembre estaría el otro nacional de la categoría C así que bueno full claro bueno estaremos sabiendo qué pasa en los campeonatos entonces en los propios obvio en las redes todo el tiempo voy a estar preguntando y para terminar algún mensaje consejo algo que quieras dar a las chicas que quieras iniciar el patinaje sí que sé que es muy complicado y que puede llegar a frustrar demasiado rápido este deporte pero siempre siempre se puede siempre se caerán 50 millones de veces como les digo yo si se caen se aprenden si no se caen no se aprende pero que lo hagan que lo intenten porque es es bello es increíble lo que se puede lograr arriba de los patines es mi vida entera y y eso que por más de que se sientan que ya no pueden más que nunca les va a salir nada que que se quieren ir del entrenamiento que sigan insistiendo porque se puede me quedo con esa frase si no se cae y nos aprende exacto ese es el lema bueno muchas gracias por esta entrevista tuvimos dos mil y un problema pero bueno lo pudimos hacer muchísimas gracias a vos Rob por la paciencia por todo este problema por bueno haberme invitado a a esto a poder contar un poco de de lo que fue toda mi vida y bueno ya espero que un montón de gente que vea esto se anime y se sume dale sí esperemos aparte que has sido un reino mensaje muchas gracias muchas gracias muchas gracias y vamos a estar publicando el video genial genial muchísimas gracias chao nos vemos gracias